Tenemos el gusto de reunirnos esta noche para conversar sobre un tema que ni nos hubiéramos soñado tan acuciante, tan actual como el de la protesta social. Esta es una iniciativa de la P librería Ex Libris de Medellín, transmitimos supuestamente para todo Colombia y nos interesa mucho ventilar a través de la aparición de libros, llevar el libro a los oídos, llevar el libro al alma. Ese era también un motivo de reflexión y es un motivo de reflexión ahora en estos tiempos donde nos hemos acostumbrado forzosamente a cierto encierro y también a un cierto ritmo más lento, a un tiempo más lento, para meditar y pensar y probablemente tomar conciencia sobre aquellos temas más acuciantes de la vida contemporánea y de la vida pública, sobre todo nacional. Este es justamente el tema de la protesta nacional, protesta social nacional que concita nuestra atención esta noche. Nuestros invitados no pueden ser más de lujo. En primer lugar, presento a la profesora Sandra Borda, Sandra Borda, tiene un currículo víctima a pesar de su juventud supremamente extenso y de una perfección yo diría académica. Lo sé por la solapa del libro, por la que sé eso. Ella estudió ciencia política en la Universidad de Los Ángeles. Fue a Estados Unidos, estudió un par de maestrías, una maestría en relaciones internacionales, y otra maestría entiendo que en ciencia política igualmente, para rematar con el doctorado en la Universidad de Minnesota, otro en Estados Unidos. Regresó a Bogotá, supe que fue decana en la Universidad de Los Ángeles. Y luego recalar en su casa académica de origen, de nuevo, a la Universidad de Los Ángeles, donde, leyendo el libro, me he enterado que ejerce como directora de bienestar, por lo menos el nombre que tenemos en relación directa con el bienestar social de los estudiantes. Por su parte, el profesor, el doctor John Mario Muñoz, decano en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Antioquia, trabajador social, con maestría en movimientos sociales, si tú me corrigues, con mi ayuda a... Ciencia política. La ciencia política. Presidente de la Asociación de Profesores, justo en uno de los momentos, en el lapso de tiempo que va a ser objeto de nuestra atención esta noche, siendo el año 2018, John Mario fue el presidente y el presidente de los profesores de la Universidad de Antioquia y en esa condición hizo parte de la Comisión Negociadora de las Universidades Públicas ante el Gobierno Nacional. Y hoy en día, repito, ejerce su cargo de decano en la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, sin más preámbulos, les quiero abrir, queremos abrir esta conversación y no puede empezar sino por la noticia actual. Gracias a que precisamente la profesora Sandra Horda hizo parte del amplio grupo de destacados abogados, turistas, vivientes de ONGs, que presentaron una acción de tutela directamente de la Corte Suprema de Justicia en defensa del derecho a la protesta. Ese es nuestro tema, el derecho a la protesta. Y hubo un fallo histórico. Yo decía anoche, yo no podía salir de mi asombro leyendo la noticia de que la Corte Suprema de Justicia fallaba a favor de la defensa del derecho a la protesta. Y combinaba el Gobierno Nacional a ofrecer perdón por las víctimas de las protestas y sobre todo de la victimización y la protección de las víctimas del movimiento universitario y movimiento nacional que se ha tirado el 18 de noviembre de 2019. Y qué no decir respecto al día de hoy. Este acontecimiento tan decisivo pues ilumina sin lugar a dudas con un poco inesperado esta conversación. De tal manera que les pido una primera respuesta. ¿Qué opina cada uno de ustedes acerca de los alcances e impactos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en defensa del derecho a la protesta pacífica en Colombia? Profesora Sandra. Sandra. No, lo primero que quiero decir es que aprecio muchísimo la invitación. Muchas gracias a Ex Libris. Gabriel, mil y mil gracias por la invitación a esta discusión. Y a John Mario, muchas gracias también obviamente por estar acá en esta conversación, que yo creo que es la conversación. En este instante les estaba contando cuando estábamos fuera del aire, que vengo de una discusión con todos los abogados que se sentaron a hacer el trabajo de escribir la tutela. Todos ellos abogados muy jóvenes provenientes de distintas organizaciones. Y creo que la discusión hoy en día con ellos y en general, porque además creo que esta no es solamente una discusión legal, es también una discusión de carácter político. Tiene que ver con… Yo escucho las reacciones al fallo de la Corte y llego a muchas conclusiones. La primera de ellas es que teníamos una suerte de retraso, pero duro, grave, fuerte, en materia del reconocimiento de la existencia y la práctica del derecho a la protesta en este país. Cosa que explica la gran sorpresa, ¿no? Para muchos sectores como, caramba, esto es una cosa, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a escuchar esta suerte de decisiones. Pero lo cierto es que el derecho a la protesta y los derechos fundamentales que se deben respetar en el escenario de la protesta, pues nosotros los hemos suscrito y los hemos, por lo menos nominal, formalmente, los hemos tenido en la cabeza desde la Constitución del 91 y tal vez desde ahí para atrás también desde hace mucho tiempo. El derecho a la protesta es un derecho, pues, digamos, embebido de la naturaleza y de la entraña de lo que significa una democracia. Lo que pasa es que yo creo que la experiencia nuestra con el conflicto armado puso entre paréntesis muchos derechos, ¿no? Todo el tiempo con la amenaza, con la narrativa de la amenaza, de la seguridad que implicaba la existencia del conflicto armado y también la guerra contra las drogas y, bueno, todos estos problemas de seguridad con los que hemos tenido que lidiar, siempre escuchamos y siempre accedimos a poner entre paréntesis algunos de nuestros derechos para poder mantener nuestra seguridad, ¿no? Esa es la lógica, que vivíamos en un escenario un poco irregular de conflicto, de altísima inseguridad y que en esos escenarios, pues, uno no se puede dar el lujo de que le garanticen todos sus derechos, ni muchísimo menos, y le toca a uno poner eso en espera hasta que se supere la situación de conflicto y hasta que se superen los problemas de seguridad. Y yo creo que todos los colombianos conscientemente o inconscientemente hicimos eso, era como, pues, es peligroso, es inseguro, estamos en un escenario de altísima volatilidad, mejor después, ¿no? Y no reclamamos mucho, tanto así que la protesta social durante toda la coyuntura del conflicto armado colombiano siempre fue estigmatizada con una tranquilidad, pues, enorme, cada vez que la gente salía a la calle, siempre salía el gobierno y sus voceros a decir, no, eso es fachada, ¿sí? Lo que está detrás de eso es la guerrilla, lo que está detrás de eso es la insurgencia armada y la delincuencia y con eso lograban deslegitimar y desbaratar la protesta y además producir un miedo enorme, porque muchos de nosotros, yo misma y lo cuento en el libro, pues, no salíamos a marchar porque la sola idea de que uno estuviera marchando al lado con una persona que podía ser miembro de una organización insurgente, pues, lo ponía a uno en una situación de peligro enorme, entonces era mejor quedarse en la casa. Y creo que eso en una muy buena parte se superó, no completamente, en una buena parte con la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado y hoy estamos en un escenario en el que estamos resignificando la protesta social, ¿sí? Por eso a todos, por ejemplo, nos está generando tanta disonancia cognitiva esta historia que está tratando de vender el gobierno de que lo que pasó el miércoles en Bogotá, las protestas que terminaron en desmanes terribles y ataques contra los CAI, que esto fue una cosa orquestada, definida, coordinada, planeada por las disidencias de las FARC y por el ELN. Ahora, hoy cobró más protagonismo el ELN, todos los días cambia, pero digamos, todos los días hay evidencia nueva, 15.000 llamadas interceptadas, dice el fiscal, no sé qué, y sin embargo hoy como colombianos ese cuento nos cuesta mucho más trabajo digerirlo. Y la razón por la que nos cuesta más digerirlo es porque estamos aproximándonos al concepto y a la práctica de la protesta social de una forma totalmente distinta. estamos haciendo una transición hacia un país que ya no tiene unas justificaciones tan duras para poner sus derechos fundamentales y su derecho a la protesta entre paréntesis o en el congelador, hay mucha más gente con necesidad de ejercer esos derechos y esa transición es lo que explica, digamos, esa suerte de remesón político que está provocando el fallo de la Corte, como que nos están despertando de un letargo enorme de muchos años y nos están diciendo ahí tienen unos derechos, están consagrados en la Constitución, no solamente ustedes como ciudadanos busquen hacerlos respetar, sino que nosotros, las Cortes y el Poder Judicial, vamos a darles un empujón para buscar que todas las instituciones del Estado respeten esos derechos. Bueno, Gabriel, muchas gracias a Gabriel Murillo por la invitación, a Sliuris y un gusto estar con Sandra hablando de estos temas, que es un gran referente para los jóvenes y para muchos intelectuales en Colombia. Yo quiero referirme a dar un contexto también que me parece importante, es una tutela amplia, una sentencia, la 7641 amplia de 171 a 72 páginas, que hacen una recopilación muy interesante de los casos de violencia, de abuso, etcétera. Es una descripción, digamos, que creo que es un documento de estudio muy importante, porque no solamente toman todas las jurisprudencias que hay para defender estos casos, sino que describen muy bien y detalladamente los casos de abuso. Y se toma como referencia a la muerte de Ilian Cruz, que me parece muy importante también mencionarlo y de paso es como un homenaje a ese joven que por jóvenes y por la lucha que tienen los jóvenes este país puede cambiar, al menos tenemos la esperanza que pueden cambiar. Lo segundo es que es una tutela, es una sentencia que obliga a un gobierno sordo, concentrado, que concentra el poder, un gobierno que para nunca ha reconocido la violencia en el país o el conflicto armado, de hecho se va a reconocer por eso, por eso de paz, pero por santos. Pero también un gobierno que ha concentrado, viene concentrando fuertemente los poderes en el ejecutivo. Me refiero a que tiene el control de la fiscalía, tiene el control de la de la procuraduría, de la asesoría del pueblo, tiene el control ahora, ojalá no lo tenga de la Corte Constitucional Banco de la República, viene concentrando mucho poder y eso lo que hace en el fondo es precisamente llevar ya más tensión a la protesta social, pero también trata de cerrar, digamos, esos espacios de participación política y democrática que los jóvenes y muchas, digamos, personas vienen trabajando. La sentencia también significa un momento crucial, porque parece ser que la sentencia fuera por los hechos acontecidos el 8 y el 9. El imaginario la gente está como, en ese sentido, pero una sentencia que viene el año pasado, de pronto esta sentencia servirá, digamos, para, para, digamos, jurídicamente brindar más la movilización, pero también proteger más a las personas que se movilizan. Y lo otro que es necesario comentar en la sentencia, y es que la sentencia obliga, obliga a un gobierno sordo a pedir perdón y obliga a los, a la institución en diferentes ramas del poder, a decir, y a, y a, a decidir a pedir, digamos, perdón, pero sobre todo a no estigmatizar, porque si miden la última parte de la sentencia, es una sentencia que está diciendo, bueno, no solamente pida perdón, que de hecho creo que no lo pidió. Si ustedes se dieron cuenta, la, la locución ahora lo pidió a medias porque se refirió fue a lo que había dicho el 11 de septiembre, de una forma, de una manera muy, muy folclórica. Siento que la arrogancia del gobierno también no ayuda mucho a los movimientos sociales, no ayuda mucho a que la política del país tenga un horizonte un poco más esperanzador. Y también obliga también a no estigmatizar, digamos, a la protesta, que es, que es lo que ha pasado en los últimos años en Colombia. Estigmatizan desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, ya generaron la opinión pública que todos son vándalos, que todo es un delincuente. No, de pronto hay infiltraciones de delincuentes, pero la gran mayoría, yo que he estado desde jovencito en la movilización, ya que no me he perdido ninguna, en más, y estos últimos años han sido muy importantes para mí porque, porque he estado codo a codo con los jóvenes viviendo y sintiendo en la piel que es una movilización y me ha tocado ver a los chicos y chicas que no hacen parte, porque los conozco, de ningún grupo armado siendo señalados por, por vándalos o grupos armados. Ahora, lo que pasa con el ELN, hay que entender una cosa también, el ELN, como saben ustedes, bien es federado, no tiene una cadena de mando, que supuestamente, aunque no se ha verificado que le den tu infiltración, porque si ustedes miran bien la investigación o lo que ha salido hasta ahora, no está claro que haya infiltración del ELN, así haya reconocido atrás de un correo a alguien que no le sabe bien qué pasó, pero como no tienen cadena de mando y el federado, cualquiera de los comandantes federados puede hacer un hecho de estos, pero no justifica estigmatizar la protesta. Entonces, para resumir, me parece muy importante el trabajo que Sandra y que el abogado que presentó la tutela lograron a través de esto, porque es una esperanza y es un momento donde es necesario una reestructuración de la policía y la fuerza pública y cómo opera. Es una esperanza y es un hito, sin duda alguna, en la historia de larga duración de las resistencias en un país que, como ustedes lo han dicho, es un país, o por lo menos son gobiernos sordos, son gobiernos a espaldas de las urgencias y demandas de la nación. Yo recuerdo una frase muy célebre y que es un título muy feliz de un viejo sociólogo político, que fue Diego Montaña Cuellar, quien tituló su libro Colombia, país formal y país real. Por eso me parece a mí que este es un hito significativo, porque en el campo formal, es decir, de la estructura jurídico-política, se está legitimando con fuerza el derecho a la protesta social, protesta política, que son movimientos espontáneos de la población colombiana. Estamos de acuerdo en eso. Ahora quiero ver dentro de ese enfoque, de poner el foco de atención justamente en lo que ha sido el desarrollo, por lo menos, de la última década de movimientos de protesta en este país. Quiero ceder la palabra en principio a Sandra, porque me llama mucho la atención en su libro, el libro de Sandra Horda, Parar para avanzar, Parar para avanzar. Es, de hecho, una crónica del movimiento estudiantil de 2018, pero allí ofrece una sinopsis histórica que me parece muy interesante para que comencemos por hablar, digamos, de los antecedentes inmediatos, antecedentes de la coyuntura que ha resurgido con mucho más fuerza en los años 2018, 2019, o digamos, a partir del proceso de paz de 2016. Sandra establece allí un hito de esta década, podríamos llamar una década de resistencia pacífica, no de resistencia violenta. Deseo la palabra a la profesora Sandra para que nos presenten por qué ese marco, ese marco cronológico, esa sinopsis cronológica, importa para entender los derechos de hoy. Gabriel, por varias razones. La primera de ellas es que, digamos, historias del movimiento estudiantil, hay gente que ha escrito muchas y muy buenas, además especialistas en movimientos sociales. Yo, como usted sabe, yo soy internacionalista, soy politóloga, pero soy internacionalista. Yo llegué a este tema un poco por accidente y por un accidente desafortunado. Por eso el libro no es un libro académico, digamos, es una suerte de crónica periodística hecha por una no periodista sobre el movimiento estudiantil y sobre lo que significa el movimiento estudiantil en el contexto de la movilización grande del año pasado. Pero aprendí muchas cosas muy interesantes, porque entre otras, lo que estaba buscando era darles un poco más de voz a los estudiantes, parte de la motivación del libro, pues tiene que ver con que yo, usted sabe que yo trabajo en algunos medios de comunicación haciendo análisis y durante las protestas del año pasado en noviembre a mí me dejó muy frustrada el cubrimiento que hacían los medios de comunicación del movimiento estudiantil y me dejó frustrada por una razón fundamental y es que yo honestamente creo que aquí no había mala fe, sino un desconocimiento profundo de los periodistas y del periodismo en general del movimiento estudiantil. Y en el libro explico eso, eso tiene causas estructurales y tiene causas coyunturales. La estructural es que el periodismo aquí en Cafarnaún, en todas partes del mundo, está mucho más atado a la producción de noticias del poder y le sigue mucho menos la pista a los movimientos sociales o ciudadanos. Un movimiento social y ciudadano realmente no es noticia, sino hasta que hay una protesta. Entonces, básicamente los periodistas no conocen los movimientos sociales por dentro, no les hacen seguimiento, no saben cuál es su dinámica, no saben quién los dirige. Ustedes vieran en las protestas del año pasado encontraron a periodistas todo el tiempo preguntándoles ¿a quién llamo? Deme un teléfono de alguien, deme un nombre de un líder estudiantil, deme, porque ni siquiera saben quiénes son las personas que están detrás de esos esfuerzos. Mientras que si usted le pregunta a un periodista por un partido político, por un congresista, por qué sé yo, por las cúpulas del poder, inclusive por los empresarios, tienen el mapa súper claro. Ese mapa no existe en el mundo del periodismo para los movimientos sociales. Entonces, aterrizan aterrizan con mucho desconocimiento cuando la noticia es sobre los movimientos sociales y como hay tanto desconocimiento, ponen a funcionar mucho los prejuicios. Entonces, aquí, y lo cuento en el libro, aquí entran en juego un montón de prejuicios que son los prejuicios que yo denomino en el libro de la adultez, ¿no? Los jóvenes son naturalmente irresponsables, naturalmente despistados, naturalmente marihuaneros, naturalmente no tienen causas definidas, tienen la cabeza hecha a un despelote, no saben qué es lo que quieren, son vagos. O sea, esto es toda la, si me entienden, todo el estereotipo que tienen guardada, que tienen guardados muchos adultos en la cabeza. Y esos estereotipos son los que ponen a funcionar en el cubrimiento de la movilización estudiantil. Entonces, creo que lo que el libro quería hacer era pelear un poco con eso. Y la mejor forma que encontré para hacerlo fue pasando diciembre y enero sentada hablando horas y horas y horas con los estudiantes, que es la parte que yo más quiero de ese libro, porque conocía a muchos de ellos. Y mis entrevistas no eran tampoco entrevistas académicas, estructuradas, ni muchísimo menos, sino que quería oír más historias de vida. Mi gran pregunta para ellos siempre era, ¿por qué le jala usted al activismo? ¿Por qué le jala usted al activismo cuando normalmente la gente de su edad está totalmente despreocupada por eso? Todo el mundo sabe que aquí también y en muchos países del mundo los jóvenes no viven perdidamente enamorados de la política ni de este tipo de cosas, votan poco, no les interesa mucho. ¿Qué es lo que hace que estos jóvenes particulares se salgan como de esa línea y se enganchen en unas formas de activismo que además tienen costos para sus vidas que son grandes? Digamos, aquí hay jóvenes que por estar haciendo activismo descuidan un poco sus estudios y se demoran más en salir. Son jóvenes que se ponen en riesgo cada vez que hay movilizaciones, son jóvenes, digamos, esto todo el mundo se lo toma con una tranquilidad enorme, pero el sacrificio en términos personales que tiene el activismo para una persona de esa edad es muy, muy grande. Pero también lo que está en juego para ellos es súper importante, ¿no? Que ese es el otro objetivo que quería mostrar, que quería lograr con el libro y es mostrarle a la gente que las preocupaciones de esa generación no son preocupaciones banales y no son preocupaciones superficiales. O sea, lo que ellos tienen en la cabeza en este instante es un escenario de cierre paulatino, gradual, pero contundente de oportunidades hacia el futuro, ¿sí? Es eso a lo que se están enfrentando. Se están enfrentando a un sistema educativo al que cada vez con más dificultades pueden acceder, se están enfrentando a un escenario laboral después de su paso por la universidad que cada vez es más hostil, se están enfrentando a una deuda enorme en el caso de los estudiantes que están en las universidades privadas, que entre otras cosas eso es lo que junta a la universidad pública y a la universidad privada en las protestas. O sea, se están enfrentando a un escenario muy complicado. Yo siempre digo que esas narrativas de ahora que nos hablan de cómo están de equivocada la gente que protesta porque todo en este mundo es mejor que en el pasado, están perdiendo de vista como muy seriamente que nuestros jóvenes, y eso lo mostraba un estudio que citó 100 en el otro día, los jóvenes en Estados Unidos ya no pueden aspirar a superar a sus padres en materia de su condición socioeconómica. Si llegan a ser iguales, ya lograron artísimo, pero lo que hay es un deterioro en su condición de vida en general. Entonces, para ellos estas historias de optimismo no son tan reales y no son tan tangibles, y eso es lo que los motiva a organizarse. La secuencia que sigue el libro empieza con una dimensión del movimiento estudiantil que todavía tiene muchas marcas y que dejó muchas huellas en el movimiento, que es la Mane. De ahí se derivan muchas cosas, se derivan como protocolos y repertorios para hacer protesta que todavía conservan los estudiantes y que han evolucionado y sofisticado y que son importantísimos. Después habla un poco sobre el movimiento estudiantil que apoyó el proceso de paz, que es un movimiento estudiantil esencialmente proveniente de la universidad privada, y ese todavía es un mundo en el que la universidad privada tiene unas demandas, los estudiantes de la universidad privada tienen unas demandas y los estudiantes de la universidad pública todavía están en otras, y narro cómo esos dos mundos se van juntando gracias a muchas cosas. Se van juntando gracias a hacer pilo paga, se van juntando gracias al ICTEX, se van juntando gracias al cierre de oportunidades para entrar a la universidad pública y la falta de financiación de la universidad pública por parte del Estado, y lo que termina generando esto es un escenario que es el escenario de noviembre del año pasado, en el que la manifestación dejó de ser, digamos, la manifestación usual del estudiantado de las universidades públicas y se convirtió en una cosa mucho más masiva, con unos lazos de solidaridad enorme entre el estudiante de la universidad pública y el estudiante de la universidad privada, que fue justamente lo que terminó en una muy buena parte motivando a la gente a salir por encima de sus diferencias socioeconómicas, ¿no? Antes de que tome la palabra, perdón, John Mario, antes de que tome la palabra, yo quiero dejar, digamos, una notica para que no la olvidemos un poco más adelante. Hay un tema que señaló Sandra y es justamente, digamos, el enfoque metodológico de su libro que a mí me llama mucho mi atención, me gusta mucho porque he ejercitado este método y este enfoque de hace años, que es el de la historia de vida, y me parece, además, con una, digamos, está untado de humanismo, para decirlo de una manera bien sencilla. Bueno, quiero que tu respuesta, John Mario, a propósito de esta segunda pregunta que estamos viendo sobre la sinopsis histórica de la última década, tú entiendo, conociste muy de cerca ese proceso de evolución de la Mane hacia los años 2018 y 2019, y no, para iniciar un poco más esa evolución. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias. No, de hecho, escribí un libro sobre la Mane, es un libro que se llama Resistencia a sus utilidades políticas del movimiento estudiantil. Yo quiero plantear esto porque el movimiento en la última década, que es la pregunta que nos hace, se surte, digamos, de muchos factores. Estamos hablando de factores externos, como todo lo que es la primavera árabe, todo lo que es el movimiento de los indignados del 15M, todo lo que es el movimiento, digamos, en Nueva York, todo lo que es el movimiento de Hong Kong, se surte como de muchos, digamos, de muchos factores externos. Pero hay un punto de inflexión, creo yo, que es necesario tener en cuenta, y un punto de inflexión que es muy importante, que empieza a madurarse en el 2011 con la Mane. La Mane logró articular, no solamente alrededor del movimiento estudiantil, sino alrededor de otros movimientos, que me parece que los jóvenes siempre han marcado la historia y han hecho los cambios en la historia. Mire hacia atrás, la constitución de 91 surge de la octava papeleta, jóvenes y estudiantes en la gran mayoría, y hacia atrás los cambios fundamentales han sido de los jóvenes. Ese momento de inflexión con la Mane es muy importante, porque si bien la Mane no logró madurar un documento para que hubiese una reforma estructural, el sistema educativo como pretendía, sí logró generar las bases de un movimiento estudiantil mucho más sólido, más cualificado, pero sobre todo de unos repertorios políticos, y una acción política más contundente, que lo hizo a través, digamos, de una movilización más pacífica, más creativa, utilizó todo el ciberativismo, los medios, los espacios, digamos, copó aquellos que los jóvenes lo conocen muy bien, pero que le genera mucha emoción y mucha pasión en la política. Eso me parece que ese punto de inflexión de la Mane es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno analiza los movimientos sociales, generalmente los movimientos tienen ciclos altos y bajos, o flujos y reflujos en los movimientos sociales. Los movimientos estudiantiles, por la condición de ser un movimiento muy flotante, un estudiante está 5 o 6 años en la universidad y sale, y generalmente llegan otros, entonces no hay una cadena de transmisión de esos legados estudiantiles. Lo que hizo la Mane fue, en cierta forma, dejar algunas bases, de hecho en la Mane surgieron muchos políticos que ahora están en el Congreso, o han estado en puestos, digamos, de espacio público, se ha cosificado más el movimiento estudiantil a partir de ahí. Eso es un punto muy importante. Cuando nosotros escribimos el libro de la Mane, nos encontramos con muchas cosas, y una de ellas es la necesidad de que el movimiento estudiantil se fortalezca a partir, no solamente del derecho a la educación como un derecho individual, o sea, no es como lomos económicos, el homo racional que piensa solamente en el estudiante. Aquí no, aquí hay una cosa muy importante. Estos jóvenes pensan en los derechos colectivos, derechos contra la minería, al medio ambiente, a la diversidad sexual y étnica. Son jóvenes que están mucho más allá del individualismo que caracterizan lo homo racional o el homo económico. Pienso que eso es un factor muy importante. De hecho, creo que la lucha de ellos es una lucha mucho más allá de lo que es estrictamente lo estudiantil. Ahora, cuando nosotros hacemos... Hay un punto que me parece un punto central, y Sandra lo toca en el libro, y es en el 2018. Vea, yo les cuento porque eso casi que lo trasnoché yo, o me trasnoché con esos temas. El primer encuentro que se hizo a nivel nacional, que dio pie y que desató todo el movimiento estudiantil del 2018, fue el encuentro de universidades el 23 de agosto del 2018. Lleva 15 días en el poder duque. Y nosotros, los profesores de la Asociación de Profesoras de la Universidad de Antioquia con otras plataformas y otras universidades hicimos un evento. Y ese evento que quería, quería mostrar primero que hay una crisis financiera en la universidad estructural, que estábamos sin con que llegara el fin de año, que teníamos un problema ya particular de los profesores, que era la reforma tributaria del 2016, que nos quitó los gastos de representación, que se retoma después que una propuesta que yo particularmente le tragué a la ministra en la mesa, eso generó mucha tensión con los estudiantes y con los profesores, pero yo la presenté porque era una iniciativa, digamos, del profesorado. Pero generó, digamos, a partir de ahí, si ustedes recuerdan bien, con la pérdida del gobierno, con la pérdida de Petro, los jóvenes que impulsaban mucho a Petro estaban desencantados porque Petro no aparecía a decirles nada. O sea, no sé si ustedes sintieron eso también, o lo sentimos todos porque era la llegada del gobierno que estamos viendo cómo se ha comportado, y eso generó en el movimiento estudiantil una especie de tristeza. Pero cuando empieza a crecer el movimiento, yo les cuento, este movimiento fue muy bonito porque no nació como nacen siempre los movimientos, o sea, en la centralidad de Bogotá, nació en la periferia, porque empezamos en la Antioquia, luego en la Universidad de Caldas, y luego nosotros fuimos a editar charlas a varias universidades, llamamos a los estudiantes, por ahí estuvo muchas de las figuras que estuvieron en la mesa, estuvieron con nosotros en las primeras charlas, porque ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros hacemos una movilización y cerramos Barranquilla, ahora que es una calle Sandra que hay en la Universidad de Antioquia, entonces dejamos a la gente de la comuna no oriental o no occidental sin poder transportarse, y nadie sabe qué pasa, pero si cerramos la 26 en Bogotá, ya el país sabe qué pasa en el país. Entonces es una estrategia también de que el movimiento tenía que alcanzar un impacto mucho más fuerte, pero también logramos que otros sectores se sumaran al movimiento, de sectores sociales, etcétera, etcétera, y esto generó que creo yo que es una cosa muy interesante, que hasta ahora se ha sostenido, y es que los estudiantes están viendo no solamente la defensa de la educación, sino la defensa de muchos otros factores y sectores. Están peleando por un derecho mucho más colectivo, están luchando por lo que ellos creen que puede ser el futuro de ellos o que se le están negando. Si ustedes miran lo que la reforma laboral hace poquito, pagada por horas, si ustedes miran los derechos de ellos a una pensión ya casi que es imposible, si ustedes miran, digamos, los derechos a un medio ambiente sano, a la paz, a la paz que ellos finalmente son los que podrían disfrutar de esa paz, etcétera, son derechos que le vienen negando, y creo que los estudiantes, a través de la movilización, de la protesta, de todo lo que hacen, han resignificado la política. Eso me parece que es muy bonito, Sandra y profe, porque yo pienso que están resignificando la política, le están dando una esperanza al país, de lo que puede ser la política del país, frente a un dominio bipartidista concentrada en los últimos 20 años en un solo individuo, así hayan gobernado otros individuos, pero no dejaba la esperanza. Y era un gobierno que lo que hacía era no solamente no permitir la participación, sino no permitir la movilización con toda la política de seguridad democrática, con todo lo que viene de estigmatizar la protesta, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, en el fondo, es que este último periodo del 2019 y ahora fortaleció mucho más, digamos, ese movimiento. Y no son jóvenes solamente universitarios, son jóvenes de la ciudad, son jóvenes de la periferia, son jóvenes raperos, son jóvenes de la resistencia, son jóvenes, digamos, de muchos colores que han inundado las calles de color y esperanza para un país que yo siento que lo requiere. Y son jóvenes que van a hacer un cambio sustancial en Colombia. Yo tengo la esperanza de que en unos años esos jóvenes van a cambiar la historia tan trágica nuestra. La movilización callejera en la última década en Colombia efectivamente ha mostrado que es otro país. Es un país, las movilizaciones de estudiantes, donde no solamente se grita por la autonomía universitaria, por la defensa de las reivindicaciones propias de los profesores y estudiantes o de quienes no pueden ingresar a la universidad misma, sino uno de los carteles son contra el fracking, son el derecho a las minorías de todo orden, el LGTBI, las culturas queer, las culturas raperas, hip-hop, el movimiento de la periferia, subcultura, si se quiere llamar así. Pero en última instancia, lo que a mi juicio se moviliza en las calles de la última década con mucha más fuerza y claridad. 2019, 2018, 2019, probablemente el 2020 que queda, es el nuevo país. Es otro país, francamente. Esto reclama tal vez nuevos enfoques, nuevos métodos para la investigación social. Allí quiero cederle la palabra a Sandra por qué eligió y qué lección nos deja el uso de las historias de vida para reconstruir las políticas de movimiento estudiantil del año pasado. Ese tema es un tema un poco sensible, Gabriel. Yo, digamos, aquí tengo que hacer una confesión que es un poquito personal y es que yo llevo algún tiempo, digamos, cuestionándome y cuestionando muchas de las prácticas de la producción de conocimiento en ciencias sociales y en la academia que llevamos a cabo, no solamente en Colombia, sino en todas partes, porque si algo se ha universalizado y se ha difundido, son como las reglas del juego de la producción académica, ¿no? Todos nos esforzamos por cumplir con esas reglas, todos nos esforzamos por la publicación en los journals, el Q1, el Q2, no sé qué, bueno. Ustedes saben cómo es ese negocio. Y yo llevo un rato pensando mucho en eso, porque el otro día escuchaba un colega mío que me decía, mire, yo publiqué un artículo en el journal más, con mejor reputación que hay en mi campo, el top del top del top. Lo publiqué hace cuatro años, fue como mi gran logro como académico, no ha alcanzado en tres años más de cien lectores alrededor del mundo. Y eso me ha hecho pensar muchísimo sobre el tipo de academia y sobre el tipo de conocimiento en el que yo particularmente me quiero enganchar y que quiero producir. Y yo le tengo que confesar que para mí, cada vez más, con el paso del tiempo, esa definitivamente ha dejado de ser una prioridad. Porque siento con este libro y siento con el libro anterior ¿Por qué somos tan parroquiales? Que no son libros académicos, que son libros para una audiencia mucho más amplia. El de ¿Por qué somos tan parroquiales? Es casi una traducción de toda la literatura de política exterior colombiana para no legos, ¿no? Para personas que nunca se han interesado por el tema de política exterior y que nunca han leído artículos, ni libros, ni nada de esas cosas. Es como una introducción como para capturar su atención, porque sigo convencida de que ese tema de la política exterior es importantísimo y que no lo discutimos lo suficiente. Entonces, no podemos seguir sosteniendo esta división enorme entre la producción académica y lo que la gente está leyendo y después aspirar a que haya un debate público sobre ese tema. Igual me pasó con este libro. Como que sentí que hubiera podido recoger todo lo que aprendí sobre la movilización social y escribir un artículo para un journal en inglés. y no hubiese logrado una conversación como la que estoy teniendo en muchos sectores, de muchas formas, incorporando muchas personas, no solamente académicos, obviamente, que obviamente son importantísimos para la conversación, sino más gente. O sea, yo aspiro, un periodista no se lee un artículo científico en un journal súper bien calificado, pero de pronto un periodista sí se puede leer mi libro. Ese es básicamente mi punto. Entonces, creo que la necesidad, como que empecé a experimentar una necesidad de tener un poco más de alcance y de ampliar, digamos, de participar en la discusión pública como un poco más ampliamente y no desde un lugar tan especializado. Eso no quiere decir que yo haya dejado de creer en la necesidad de producir conocimiento especializado. Sin duda alguna, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por mover la frontera al conocimiento y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por producir conocimiento científico desde las ciencias sociales y demás. Es solo que yo ya no estoy tan interesada en mover la frontera del conocimiento a ese nivel. Creo que estoy mucho más interesada en construir una conversación en otros espacios. Y eso hace que la metodología del libro obviamente no sea una metodología como que un cientista social pueda ver y pueda decir bueno, está cumpliendo aquí con todas las reglas del método y no sé qué. O sea, no. Por eso le decía las entrevistas ni siquiera son entrevistas estructuradas o semiestructuradas. No, a todo el mundo le hice preguntas distintas porque en la medida en que los iba conociendo me daba cuenta que eran personas totalmente distintas. Fueron conversaciones fueron conversaciones no fueron la conversación de un cientista social y de un científico interrogando a su objeto de estudio. No lo fueron. Entonces, entre otras cosas porque yo digamos ya estaba demasiado involucrada en el tema. Parte de lo que motiva el libro pues es en mi participación en las protestas del 23 de noviembre, el sábado 23 de noviembre que son las protestas que terminan con el asesinato de Dilan Cruz. Entonces, digamos, yo estuve metida ahí desde el comienzo y generé digamos un montón de, qué sé yo, de frustraciones y de sentimientos y de cosas que no me iban a permitir escribir una lectura, escribir una cosa desapasionada sobre el movimiento estudiantil. No, o sea, yo vi morir a uno de ellos. Entonces, necesitaba una cosa que entre otras me ayudara a mí a procesar un poco como psicológica y socialmente la experiencia por la que estaba pasando. Entonces, este libro digamos, no tiene otro objetivo distinto que abrir una conversación sobre este tema que sea una conversación no estrictamente académica sino una conversación que parta de un lugar como de mayor entendimiento de lo que es un movimiento social, cómo funciona un movimiento social, cuáles son sus luchas, sus contradicciones, etcétera, etcétera. Y pues yo, la otra cosa que tengo que confesar es que cuando ocurrió la pandemia, pues yo pensé que el libro estaba muerto. O sea, la pandemia empezó en el momento en el que este libro ya se había ido para imprenta y dije, pues hasta aquí llegamos porque la discusión es otra totalmente distinta. O sea, no vamos a volver a hablar de este tema quién sabe en cuánto tiempo, pues porque ahora las prioridades son distintas, ahora quién va a estar pensando, pensaba yo en ese instante, ¿no? En el confinamiento, quién va a estar pensando en protestas en este momento. Y fíjese todo lo que terminó pasando. Entonces, es como si noviembre hubiese dado un giro enorme o se hubiese pegado una saltada a este gran escenario de confinamiento que tuvimos durante el primer semestre del año y nos hubiera aterrizado encima otra vez en esta coyuntura, que eso seguramente es algo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo que pasa en noviembre del año pasado y lo que está pasando ahora? Son jóvenes otra vez. Lo del miércoles en Bogotá, los 13, 14 asesinados son personas cuyas edades oscilan entre los 17 y los 27 años. Otra vez son jóvenes, los que están saliendo de la calle son jóvenes otra vez. la protesta del martes pasado del jueves, perdón, bueno, la semana que se está terminando es también de jóvenes, entonces esto es una cosa que está, digamos, es una realidad que nos está retando constantemente, que tenemos que hacer un esfuerzo por entenderla y yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, no lo puede seguir haciendo la academia sola, ya encerrada en sus revistas y en sus libros y en sus cosas, sino que yo creo que tenemos que salirnos un poquito, la experiencia de John Mario es totalmente distinta y debo decir atípica porque John Mario está metido de cabeza también, pero ese no es el caso regular de los profesores que están más bien por allá en un escenario de producción de conocimiento muy, muy, muy lejano y con una relación muy distante frente a sus objetos de estudio. Entonces, todo esto es simplemente para decir que, digamos que si un sociólogo experto y el mismo John Mario leerá el libro y dirá, hombre, aquí hacen falta unas cositas para darle más rigurosidad científica a este libro y claro que le faltan montones de cosas que le faltan para hacer un libro rigurosamente científico, no pretendía hacerlo, creo que estoy en un momento de la vida en que estoy mucho más interesada en abrir una discusión y en brindarle a la gente herramientas para que construya su propia opinión frente a estos fenómenos que en otra cosa. De principio a fin en el libro de Sandra Borda se habla de un relato humano, se usan distintas metáforas, una que me gustó mucho es un megáfono, se escuchan las voces de estos estudiantes que no son oídos en los medios de comunicación y eso desde luego ha obligado y se ha expresado en nuevos medios de comunicación, en unas estrategias de difusión de sus intereses, de sus objetivos inéditos, por lo menos en las movilizaciones callejeras de este país. A eso acudió hace rato de pasada John Mario. Yo quisiera, John Mario, deseo la palabra, que veas esas nuevas estrategias de comunicación. La música, ¿cuándo habíamos visto en Colombia la orquesta sinfónica, las orquestas pilarmónicas, los músicos de todos los ritmos de este país que están musicales y tan alegres, que están puestos al servicio o en medio de la protesta? Sí, yo siento que eso es lo que oxigena un poco, Gabriel y Sandra, la política. Porque aquí aquí la encontramos con jóvenes que uno, cuando Sandra decía ahorita que la pandemia está silencio todo, los jóvenes no estaban tan silenciados, los jóvenes seguían en las redes moviéndose, comunicándose, etcétera. Yo soy decano y sé que, sé que, digamos, cómo se estaban comportando en las redes, porque me hicieron un par de un mes y medio mientras había mayor garantías para ellos conectarse, el bono de conexión a internet, mejores equipos. Le decimos un pan padrino, ayudamos como a los jóvenes a conectarse, porque recuerde que la Universidad de Antioquía a los jóvenes son de extracto 1 y 2 y 3 el 84%. Entonces, bueno, es un paréntesis. Pero lo que la pregunta es supremamente importante, porque eso es lo que redefine la política. La política antes era una política de tarima, donde estaba el político allá, se montaba, echaba su discurso, llevaba la gente que lo pudiera, llevaba tamales, llevaba, hacía la fiesta, llevaba la orquesta, la mejor orquesta y la gente creía que era gente que lo apoyaba, que era el espacio público, que era, digamos, generador de opinión pública. Aquí no, aquí los jóvenes se mueven en una dinámica totalmente diferente. Vea, la forma como mueven el ciberactivismo en las redes, la forma como manejan los códigos, la forma como hicieron las movilizaciones desde la Mane hasta esta última, el 2018, que fue supremamente creativa, desde los tambores, desde las pintadas, desde la marcha de disfraces, que fue una cosa bellísima, los carnavales, de sumarse los profesores. Hay una cosa muy importante, Sandra y Profe Murillo. Yo pienso que en ninguna movilización, en los años que llevo yo trabajando el tema, en ninguna se movió tanta gente del profesorado, como se movió en el 2018 y como se mueve ahora. Los jóvenes impregnaron a los profesores, dieron, vea, es que nosotros le estamos diciendo que se muevan, es que nosotros estamos luchando también por su interés en la universidad, es que nosotros le estamos dando una lesión. Yo les decía a los jóvenes en la Mesa Nacional de Diálogo que no están dando una lesión a nosotros los profesores por muchas cosas, porque no pensaban en los derechos solamente estrictamente, en la hora de los profesores, pensaban en ese en el colectivo y ya se animo vivían toda la dinámica de los repertorios. Mire que los repertorios se van oxigenando permanentemente, que es una clave del movimiento social. Si un movimiento social no oxigena, no dinamiza los repertorios, se queda eclisado, se queda paralizado. Eso es lo que ha hecho que los movimientos sociales no tengan eso, pero cuando hay repertorios nuevos, los jóvenes se van conectando con esos repertorios. Ustedes, ustedes miran la forma como ellos hacían los grafitis, la forma como se tomaban los centros comerciales, como iban a las calles, en Los Anco, la forma como ponían las banderas en sus balcones con su mamá, hablaban con los señores de la tienda. Yo recogí todo eso en el libro porque lo caminé también y era recoger en detalle qué hacían ellos fuera de la universidad, porque lo otro es, este movimiento es una cosa muy bonita y es que salió de la universidad y salió a las tomas de los barrios, a las tomas, digamos, de los sitios más concurridos. Le explicaba a la gente qué significa la reforma a la ley 30, en los buses. Me tocó ver algunas entrevistas que hicimos en los buses explicándole a la gente qué significa. Entonces, son unos jóvenes que dejan esa forma tradicional de ver la política, las redes les sirven mucho, la forma como las manejan, son milenias, se mueven como su hábito natural las redes sociales, pero también la forma como creativamente impulsaron toda la movilización. Otra cosa que es muy importante y es que son jóvenes que lograron ser muy mediáticos. En la mesa, por ejemplo, nosotros los viejitos los pros no hablábamos casi, eran los mismos de siempre que hablaban porque son muy mediáticos, se movían mucho. Me refiero pues a a Jennifer, a Alex, a Alejo, a Santiago, etcétera, ¿cierto? Eran jóvenes que sabían llevar y comunicar y estaban muy bien dateados. Y eran jóvenes que a mí particularmente me sorprendían mucho en la mesa porque eran unos discursos de mucha altura, contundentes y también tenían, digamos, esa conexión con la base. Que hay que decir una cosa, esa conexión con la base fue muy importante, sobre todo con la UNED. El que movía el movimiento realmente en Colombia era la UNED y la UNED era, era, digamos, un movimiento muy grande con, digamos, una forma orgánica muy particular, asamblearia, no era, no era una unidad, digamos, en una cabeza, una representación y no queda más asamblearia, pero generó todo el tipo de, de, de conexión con la periferia, que es muy importante, Sandra y Profe Murillo. O sea, la periferia no se movía y ustedes vieron las marchas desde Amazonías, Casanare, los estudiantes caminando y contando en su periplo de la caminada porque estaban marchando, las, las mujeres con su batucada también diciendo que son estudiantes, la articulación con las universidades privadas fue muy bonito también porque ver a universidades privadas peleando por un proyecto de jóvenes de nación educativo, eso fue muy, eso fue muy encantador de todas formas y de todos los ritmos. Y también la articulación que hicieron con algunos sectores en el Congreso. A mí me parece que también es importante visibilizar, digamos, de esta forma como, como lograron tener algunos aliados y de hecho, una cosa muy importante, muchas veces no estaban pensando en que hicieron partido, estaban pensando quién apoyaba la educación y quién iba más allá de un proyecto partidista, que fue lo que, una, unas tensiones que tuvimos alguna vez y yo siempre les decía, no, pensemos en la educación, no pensemos que usted repente antes de X o Y político, no pensemos en eso y si nosotros logramos mantener un movimiento estudiantil, profesoral, aparte, digamos, de esas, así tuviéramos afinidades políticas con uno u otro, si logramos mantenerlo así, logramos mucha contundencia, ¿por qué? Porque no nos van a clasificar y estigmatizar que es que es el movimiento de Petro, que es el movimiento de Robledo, que es el movimiento de O sea, que está infiltrado, las disidencias, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una de las cosas más importantes que es Profe Murillo y Sandra, creo yo, de ese movimiento y todos los dispositivos que se generan y siguen generando. Ustedes ven ahora que uno de aquí ha sorprendido, cada día hay algo nuevo que genera más, una forma mediática y una forma de conectarse con ellos mismos, con los que son sus pares y que conocen la realidad y se conocen a ellos mismos como en esa desigualdad estructural que es Colombia y quieren apostarle a través de la educación a un mundo y a una sociedad muy diferente. Escuchando este John Mario así como el relato sensible de Sandra pareciera que es una derivación natural, una consecuencia natural de que la crónica, el análisis, la forma de escribir, de representar ese movimiento necesariamente tiene que pasar por la forma del relato. Yo no diría exactamente las historias de vida, pero por lo menos sí el relato obliga, reclama otra forma de narración. para que vayamos concluyendo esta parte, ¿qué opinan ustedes sobre las posibilidades de continuación o de resurgimiento de un movimiento? ¿Con qué banderas después de este confinamiento, después de esta crisis y de la pandemia, donde no es otra cosa sino apaciguar o cerrar una ventana momentáneamente? y ahora que hay posibilidades de reapertura de esa ventana, de volver a salir a la calle, ¿qué posibilidades reales tiene el resurgimiento del movimiento? Yo creo que hay varias cosas que señala Yomario que le pueden dar a uno luces acerca de esto. Una, lo señala Yomaria y lo señalan varios de los estudiantes con los que hablé para el libro, es esta preocupación con la continuidad del movimiento, ¿no? A ellos eso les angustia muchísimo porque claramente están cuatro o cinco años en la universidad y luego hasta luego y parte de lo interesante con este movimiento yo hablé con muchos estudiantes y me sorprendía ver que una gran parte de ellos eran todos estudiantes de último semestre y yo les decía un estudiante de último semestre tiene que estar pensando en qué va a hacer de su vida, en qué va a trabajar y cuál es como el siguiente paso en su escalera profesional y demás y ellos decían pues obviamente eso sí es una preocupación pero también es una preocupación tratar de dejarle un escenario a los que vienen detrás con un derecho a la educación mucho más garantizado y mucho más disponible, ¿no? Entonces me parecía como súper bonito esa capacidad que tenían de generar solidaridad con los que vienen atrás, ¿no? Es como yo no quiero a alguien que venga atrás que tenga que lidiar con una deuda del ICTEX como con la que voy a tener que lidiar yo, yo no quiero el que viene atrás que no tenga acceso a la universidad pública porque los cupos son reducidos porque no hay plata para la universidad pública, en fin. Entonces creo que ahí hay un elemento que se constituye en un desafío grande para ellos y que tiene que ver con un atributo que le da a mucha de la gente que hace estudios sobre movimientos sociales a los mismos movimientos sociales y es que pues esos movimientos por su naturaleza son mucho más flexibles y menos institucionalizados que por ejemplo un partido político, un partido político le queda mucho más fácil tener continuidad porque es jerárquico, se construyen reglas del juego, estatutos, etcétera, etcétera y eso les permite digamos continuar con la agenda con mucha más digamos con mucha más secuencia y no tener que aprender de cero cada vez que les toca actuar mientras que los movimientos sociales no, los movimientos sociales tienen tienen una naturaleza mucho más horizontal en el proceso de toma de decisiones no les gusta institucionalizarse tanto porque entienden la institucionalización y lo es para ellos como una camisa de fuerza son movimientos que les gusta estar como en una condición de transformarse a sí mismos con mucha facilidad pero pues obviamente eso tiene el gran problema de la continuidad en el tiempo y eso para los estudiantes pues es un reto enorme ellos todo el tiempo están tratando ACRES que es la otra organización yo Mario mencionaba aún es ACRES que no es asamblearia sino esa sí es representativa en su versión clásica ellos creen que la estructura representativa que utilizan es la estructura que les va a permitir tener algo de continuidad hacia adelante vamos a ver si eso funciona o no pero ellos dicen cada universidad escoge a través de elecciones su representante y ese representante es el representante de los estudiantes de esa universidad ante la organización y así funcionan luego digamos están en vías de generar un mecanismo insisto un poco más institucionalizado de operación todavía está por verse si eventualmente les va a funcionar o no ese escenario de la organización estudiantil tiene dos adiciones que yo creo que es importante tener en cuenta para tratar de entender un poquito qué es lo que eventualmente puede pasar hacia el futuro una cosa que les preocupa a ellos mucho y John Mario acierta cuando dice ellos no estaban quietos en la pandemia y una de las razones por las cuales no estaban quietos en la pandemia y en el confinamiento es justamente porque uno de los campos que más resultó afectados durante el confinamiento y por la dinámica misma del confinamiento pues es el campo de la educación el reto enorme que le puso el confinamiento a la educación fue haber visibilizado otra vez como las grandes desigualdades económicas y sociales le dan distintos tipos de herramientas a unos y a otros para operar en confinamiento entonces usted tiene los estudiantes de la universidad privada en centros urbanos clase media clase media alta que tienen conexiones a internet medianamente estables que tienen sus computadores o sus tablets y pueden operar en el confinamiento más o menos inalterados pero tiene otro grupo enorme de estudiantes que no tiene la misma accesibilidad a internet en zonas rurales y en otros centros urbanos que no tienen el internet funcionando también algunos de ellos que ni siquiera tienen aparato pues no tienen computador no tienen tablet para operar es decir las diferencias socioeconómicas terminaron otra vez por producir grandes diferencias en materia del acceso a la educación entre los estudiantes y ese fue un reto enorme mucho más siento yo para las universidades públicas que para las universidades privadas pero también para las universidades privadas fíjense lo que sucedió yo no sé si ustedes han oído hablar del programa que está implementando la alcaldesa de Bogotá que se llama reto a la U reto a la U es un intento por llevar a jóvenes que pertenecen al CISBEN que aún no han ingresado a universidades por X o Y mativo llevan un año sin ingresar a la universidad y tampoco tienen trabajo llevan un año sin trabajo lo que el reto a la U les ofrece es ir y tomar clases en una universidad la que ellos escojan y si eventualmente después de este semestre de confinamiento de estar tomando clases ellos aplican a la universidad y pasan les homologan esas clases que estuvieron viendo esos estudiantes llegaron tarde a clase llegaron como la cuarta semana de clase más o menos porque obviamente todo el procedimiento del distrito no pudo estar a tiempo para que empezaran desde la primera semana pero llegaron con grandes problemas de conectividad y todos los profesores decíamos a ver nos gastamos todo el periodo intersemestral aprendiendo en 80 mil talleres sobre plataformas y sobre herramientas y entonces aquí está una herramienta que usted puede hacer que puede utilizar para interactuar con los estudiantes de esta forma y aquí está la otra herramienta nos volvimos los duros de los duros en herramientas y plataformas y en este semestre nos llegó un grupo de estudiantes que no puede utilizar las herramientas y las plataformas porque se está conectando a clase con un celular entonces creo que lo que los estudiantes están tratando de decirnos en esta coyuntura es otra vez esa dinámica ya sabemos que pasó en otros campos pero en el campo particular de la educación el confinamiento está produciendo profundizaciones en las desigualdades entre ellos y eso hay que frenarlo de alguna forma en las desigualdades en las desigualdades